Bueno, estamos de regreso. Es un gusto tener aquí, bueno, estamos más bien nosotros con él que él con nosotros, porque sus oficinas están en este edificio corporativo de Guanajuato, Puerto Interior. Al licenciado Guillermo Romero Pacheco, director de Cofose. No es la primera vez que platicamos en este espacio, menos, pero es un gusto tenerte. Igualmente, Arnoldo, para mí es un honor que ustedes nos visiten aquí en Puerto Interior. Bueno, estamos también aquí de huéspedes nosotros como Cofose desde julio del año pasado. Aquí están las instalaciones. Bienvenidos a todos. Yo te quiero preguntar, tiene mucho que ver el hecho de que ustedes se hayan trasladado sus oficinas de León hacia acá. Es algo como simbólico o significativo, ¿no? Ha cambiado mucho el rostro de Guanajuato. Me acuerdo, tú eres un funcionario que ya trae una larga trayectoria aquí en el estado. Sí. ¿Cómo valoras? Creo que estás muy bien situado para hacerlo. El impacto que ha tenido en la dinámica económica de Guanajuato una infraestructura, un desarrollo como el que se tiene aquí en Puerto Interior. Sí, haría nada más un poquito de paréntesis, permitiéndome muy rápido. Es que lo comentábamos creo que en la entrevista pasada, Arnoldo, que estuve allá con ustedes. Esa continuidad que ha habido desde hace 22, 25 años, vamos a poner un umbral de 22, 24 años. Un cuarto de siglo. Eso ha sido, en mi opinión, fundamental para dar resultados. Parte de esto fue, por ejemplo, el proyecto de Puerto Interior. Y bueno, de alguna manera me vi yo participando allá por el año 2000, cuando era gobernador Juan Carlos Romero, en ese primer plan de negocios, las primeras hectáreas que se adquirieron, andar yendo mucho a Hacienda para los permisos, para tener la aduana aquí. Y bueno, uno ve con satisfacción, la verdad, los resultados. Creo que ha habido un gran impacto, muy bueno, muy noble en el empleo. En el empleo tanto de las empresas que han venido como lo que ha generado la exportación. Fíjense, yo me acuerdo de la exportación, dato, por ejemplo, cuando se empezó a medir por ahí del 95, 96, eran 200 millones de dólares, Arnoldo. El año pasado cerramos ya con 16 mil 500 millones de dólares. De 200 a 16 mil. Y cada vez más empresas involucradas y sobre todo, pues lo que es más importante, el empleo, ¿verdad? La movilidad que puede dar, la oportunidad de movilidad social que da un empleo en una empresa que está orientada al comercio exterior. Pero no se me da la impresión de que esta estrategia se abrió justo en el momento oportuno. Sí. O sea, porque no se esperaba. Yo recuerdo conversaciones con funcionarios, compañeros tuyos, contigo mismo. Era una apuesta. Pero lo que vemos a la vuelta de los años ha resultado... Nadie lo podía haber previsto, pues, ¿no? Esta apertura de puertos, perdón, de parques industriales por todo el estado. Sí, yo creo que hubo muy buena visión y hay que darle mérito a todo el mundo. Desde luego, desde Carlos Medina, incluso atrás, ¿no? Porque un poquito atrás se empezaba a ver la posibilidad de llenar motos. Y hay que ser muy objetivo cuando uno hace estos análisis. Don Joaquín Llamín, ¿te acuerdas? Sí, Don Joaquín. Y desde luego, pues, Carlos, el gobierno de Carlos que tiene esta parte. Y pienso yo que, con todo lo polémico que a veces es, el periodo, desde luego, y no por haber estado tan cerca y formado parte del equipo, pero creo que fue fundamental la visión que tuvo Fox en su momento para el estado, la promoción que se le dio en su momento. Y yo recuerdo, por ejemplo, cómo vio él claramente de tener un equipo en Estados Unidos para especialista, en este caso Juan Manuel Fernández, viendo toda la atracción de inversiones. Ya son 18 años de eso y creo que dio resultado, entre otras cosas, dio resultados. Y desde luego, el gran tino de los gobernadores, de Juan Carlos, del gobernador Oliva, de Ramón en su periodo En Paz Descanse, que tuvieron el buen tino a respetar un trabajo, una visión, que claro, a lo mejor esto viene desde Guanajuato, siglo XXI, luego se depura con los programas de gobierno, y creo que ahí se respetó mucho esa parte y la otra de lo que es el famoso servicio civil de carga, de respetar capacidades en personas y un trabajo de continuidad. Yo creo que eso fue clave. Y ya, desde luego, con el impulso que ahora tienen estos dos últimos años con Miguel Márquez, con su estilo, con su característica, pues esta parte que tú dices de los parques industriales, pues vino a florecer mucho más. Fíjate, a mí me tocó hacer un esfuerzo muy grande que desafortunadamente no prendió en ese momento de llevar un parque industrial a León. Se quedaron las escrituras firmadas de dos familias ahí importantes que iban a hacer esa inversión, pero precisamente porque era una inversión que en ese momento a lo mejor no podían hacer o que requería infraestructura, no se hizo. Pero ahora me da mucho gusto, independientemente en qué momento, que vaya a haber también en esta parte de León, porque era lo paradójico que León no participara en este desarrollo. Luego, el puerto propiamente dicho, Memo, tardó en arrancar, empezó lentamente. Acuérdate cuando hacían chistes y decían que era un muerto interior. Hoy lo vemos prácticamente al 100%. Yo creo que aquí, todo este periodo anterior, desde luego la labor de Héctor López Santillana como secretario de Desarrollo Económico ha sido fundamental. De todo el equipo, el empuje, el apoyo que tuvo en la administración pasada y desde luego ahora con el gobernador Márquez, porque fíjate que la gente, la mayoría dice, es un parque industrial, porque es la percepción que hay, pero esto es mucho más que un parque o un parque en cuatro etapas. Sí, bueno, acá seguramente ahora que platiques con el ingeniero Quiroz, con Heriberto, pues verás que lo fundamental fue aprovechar dos cosas importantes. Tener una aduana aquí para que fuera tener logísticamente los despachos, la agilidad para dar esta ventaja agregada o valor agregado a las empresas, pero sobre todo que aquí convergen tres tipos de transporte, el terrestre, el aéreo por estar cercano al aeropuerto y desde luego la parte de ferrocarril. Eso era una ventaja fundamental, porque cuando tú empezabas a observar proyectos similares en otras entidades de aquí mismo, de esta región centro-occidente, ves que tienen, por ejemplo, ferrocarril por un lado, el aeropuerto queda en otro y esta fue una parte fundamental para idear este proyecto. Luego, en aquel momento, cuando se hizo ya el plan de negocios, eran los famosos las zonas del recinto fiscalizado estratégico, que después como que se derogó, esa figura y otra vez vuelve a tener este impacto. Creo que esa parte fue importante. Y luego el buen tino, Arnoldo, pienso yo, de tener un desarrollador profesional en el parque industrial, de hacer las cosas bien y que tuvo este auge que tú comentas, que ahora tenemos aquí ochenta y tantas empresas prácticamente lleno. Por ejemplo, partes que luego no se aprecian bien. En el caso de Cofose, ustedes se dedican y se enfocan en promover exportaciones, sobre todo exportaciones de aquellas empresas que tienen potencial exportador, a veces hasta sin saberlo. ¿Para ustedes es una ventaja añadida tener, por ejemplo, la aduana aquí en Puerto Interior? Sí, claro. Es una ventaja que muchas de las empresas exportadoras estén aquí también. Muchas de ellas, nosotros en Cofose tenemos el mandato en su constitución y desde luego del Consejo Consultivo, del Consejo Directivo, de enfocar mucho a la pequeña y mediana empresa, que también hay aquí algunas. Pero el estar aquí nos da un valor agregado para estar primero cerca de muchas de las empresas con mayor capacidad exportadora del Estado, también ubicados porque nuestra labor es estatal, Arnonduy, gente que podemos recibir de Irapuato, de Celaya, del sur del Estado, del norte, pues es una ubicación muy interesante estar aquí en Silao, en el Puerto Interior. Y desde luego la aduana siempre ha sido miembro de nuestro Consejo Consultivo, siempre es un participante y que lo ha sido así desde la constitución de Cofose. Bueno, platícame, a veces las cifras de exportación, bueno, pues son impresionantes, pero bueno, no tiene mucho chiste cuando llega una armadora, cuando llega a Honda, cuando llega a Mazda, porque es un gran volumen. Pero el pequeño empresario de Guanajuato, ¿estamos aprendiendo algo de esta cultura, de la globalización? Sí, Arnonduy, mira, yo qué bueno que me haces esa pregunta, porque es una pregunta muy válida y que todo ciudadano, preguntar sobre esta parte de las exportaciones y sobre las inversiones. Vamos a ponerlo de esta manera, el año pasado, 16 mil 500 millones de dólares, vamos a separarlo, 11 mil de automotriz y autopartes, 11 mil, y otros 5 mil 500 aproximadamente de sectores como agroalimentos, calzado, sombreros, metal mecánica, plásticos, materiales de construcción y artesanías incluso. Entonces, estas empresas que le llamamos nosotros los sectores tradicionales, son las empresas que generan la mayor parte del empleo, fíjate, de estos 11 mil millones que hacen estas poco más o casi 100 empresas, vamos a decir, de la autopartes, automotriz, poco más de 100 empresas, acá abajo tenemos 900 empresas que representan de 162 mil empleos, 130 mil. Entonces, el grueso es que estas empresas son 130 mil empleos para dar unidad y el sector autopartes, automotriz, tiene alrededor de 37 mil, 40 mil empleos directos, de las empresas solamente que están enfocadas al comercio exterior. Entonces, para nosotros tiene mucho valor. Y la otra parte, ¿cómo está incursionando? Bueno, el desarrollo de proveeduría, sobre todo para la parte de autopartes, automotriz, pues se está trabajando fuertemente, lo hace desarrollo económico, nosotros también en un área que tenemos, y vemos con gusto que sí hay empresas que van participando. Por un lado, algunas que se diversifican, que estaban, por ejemplo, en calzado y que ahora también tienen productos para la industria de autopartes, automotriz. Otras que de plano cambiaron su giro. Por ejemplo, hay una empresa que vendía madera y ahora es la que hace la mayoría de los empaques para motores y para muchas de estas cuestiones. Es una labor que requiere mucha disciplina y se requiere también mucho compromiso. Yo lo he visto en las dos. Tanto para exportar como para ser proveedor, por ejemplo, de esta industria automotriz. ¿Por qué? Porque la primera pregunta y la decisión es de la empresa. Si la empresa no quiere, pues no se trata aquí de un programa más. No quiere porque no sabe. Y no sabe o no tiene la información y esa es la labor de nosotros. Y decirle, oye, exportar consiste en esto. Es un proyecto a mediano plazo que te va a dar resultados, pero no puede ser pensar, oye, porque el mercado está abajo. Sabes que vamos buscando mercado en Los Ángeles, ¿no? A ver, si no tienes que verlo de veras como un cliente que te va a durar o un mercado que va a estar para siempre o por muchos años. Y que te va incluso a reorientar tus propios procesos productivos. Claro, porque entonces te va a pedir, Arnoldo, por ejemplo, que te certifiques y esa certificación te va a servir. Ya ves, ¿te acuerdas de aquel eslogan, calidad de exportación? Muchos ponen en sus productos. Pues sí, porque sí te exige una serie de requisitos, sobre todo certificaciones. Pero habría ya un círculo virtuoso en Guanajuato en torno al tema del exportación. Sí, creo que hay un círculo virtuoso. Bueno, podemos irnos a un antecedente muy atrás que a mí me tocó vivirlo. Mi padre, en paz descanse, y muchos industriales ven Expor, aquel consorcio exportador, hace mucho, en los ochentas, tuvo ahí Vicente Fox precisamente, entre otros industriales de aquel tiempo, que fueran muy visionarios y se exportaba. Te estoy hablando de hace 40 años, ¿no? 30, 40 años. Sin embargo, creo que esto ha ido permeando. Y yo, por ejemplo, este proyecto que se inauguró el centro de distribución la semana pasada en San Francisco del Rincón, para un cliente que está en Guatemala, que algo te había comentado. Fíjate, son más de 100 fábricas de calzado ya exportando. Algunas de ellas, Arnoldo, son talleres de 15, 20 personas que nunca habían exportado en su vida. Inclusive hubo que empezar por explicarle por qué, no se genera IVA en una venta hacia el exterior, a diferencia interior. Un grupo heterogéneo, porque había 10, 12 empresas que ya exportaban, pero había unas que en su vida. Y sí se puede, nada más que hay que buscar la estrategia adecuada. Hace muchos años, eso de decir y llegar y, oye, vamos a una feria a ver cómo vendes, pues a veces frustraba mucho, ¿no? Porque llevabas a una gente sin las herramientas, sin las armas, a salir fuera. No se conocían los caminos. Sí. No quiero desperdiciar tu presencia aquí, tú que eres un buen economista, para hacerte una pregunta de coyuntura. Bueno, pues a muchos nos preocupa el alza del dólar, la depreciación del peso, pero a los exportadores no. Aquí hay cuestiones encontradas, ¿no? Sí, mira, aquí, bueno, esto parte, comentábamos un poquito, este ciclo que viene en el precio del petróleo, que está marcado por una sobreoferta, por nuevas tecnologías. Estados Unidos ha vuelto a ser un gran, nunca lo ha dejado de ser, pero ha vuelto a ser un gran productor, un protagonista, Arabia Saudita, en fin, estos países. Y ahora hay un mercado donde hay una sobreoferta. Entonces, esto provoca, lo vayamos a venir, una baja en el precio del petróleo, probablemente un ciclo, así como hubo un ciclo a la alza, viene un ciclo. Aquí hay que separar las partes. La parte fiscal, que solamente la apunto, porque esto es, debe ser, es un tema muy importante para la agenda nacional, para el ejecutivo, para el legislativo. No, estados y municipios. Y para todos. Si dependemos 33 pesos de cada 100 del petróleo, ¿qué va a pasar con estos precios? La respuesta no puede ser nada más hoy hay cobertura, una cobertura que nos costó más de mil millones de dólares y está bien pensada. Pero esto, si es un ciclo, hay que pensar muy bien qué va a pasar, ¿no? El otro año. ¿Y tú asocias el movimiento? Ah, bueno. Y esto viene, bien sí, porque la entrada de divisas muy fuerte también se genera por la parte de petróleo. Y sin embargo, aquí es donde empiezan los contrastes. Por ejemplo, el sector exportador, hay una parte importante del que está contenta, digamos, en el aspecto de tener un tipo de cambio más competitivo. Aquí lo que hay que buscar es que sea un tipo de cambio de equilibrio. Ya se está pasando de competencia. Exactamente. Que eso es muy tenue. Es como les decía el otro día, como de la tarde a la noche, esa línea porque te puedes pasar y luego viene el efecto vía costos, porque también importamos muchos bienes intermedios, Arnoldo, que se transforman y van. Entonces, esta es una parte importante. ¿Qué va a pasar? Probablemente en aquellas economías donde no dependan fiscalmente del petróleo, la industria repunte porque les va a salir más barato el combustible. Lo estamos viendo en las gasolinas ahorita en Estados Unidos, en otros países. Y esto puede alentar la demanda hacia la exportación. Es decir, el panorama dentro de este contraste gris, grisáceo que se ve para el año que entra, puede tener esta parte del sector externo con incrementos en demanda, sobre todo por el crecimiento que está teniendo Norteamérica. Pero yo sí pienso que esto se debe ver muy en serio, esta parte del petróleo, porque está cambiando mucho los mercados. ¿Y la economía de Guanajuato ya no es igual ahora que tenemos también tanta presencia de empresas de capital extranjero? Sí, también en Guanajuato, bueno, nos ayuda mucho la diversificación, tanto de ciudades, de un sistema de ciudades medias, como de industrias y de empleo. Yo creo que esto ayuda mucho. A mí me gusta mucho la experiencia cuando mis paisanos aquí de León les digo, oye, ¿no has ido a Celaya? No, ¿qué hay? Date una vueltecita para que veas el desarrollo y tengas una apreciación del Estado más completa, porque a veces se encierra uno mucho en su lugar. Bueno, gracias. No, encantado. Por todas tus apreciaciones que siempre son muy importantes y este panorama que nos ofreces tanto de lo que ocurre con el tema del puerto interior como lo que pasa en la economía. Y tú sabes que somos seguidores aquí de Zona Franca. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. El licenciado Guillermo Romero Pacheco, director de COFOS, el Consejo de Fomento a las Exportaciones de Guanajuato.